Para conocer toda la actualidad informativa de Chía y la Administración Municipal, síganos en Facebook, Instagram, WhatsApp, X y todos nuestros canales de difusión. En la web nos encuentra como www.chia-cutinamarca.gov.co En Facebook nos encuentra como Alcaldía de Chía, Ciudad de la Luna. No olvides darnos seguir. En Instagram nos encuentra como Alcaldía de Chía. De clic en el botón seguir. Y en X aparecemos como Arroba Alcaldía de Chía. También, encuéntrenos en Facebook en nuestra emisora de la Alcaldía Municipal, 80K2 en Acción Radio Stringing. También en nuestro canal de WhatsApp, 80K2 en Acción Radio Stringing. Y no olvides escribirnos a nuestra línea de WhatsApp, 318-770-20545. Ya podrás escribirnos y dejar todos sus comentarios.